LABS TV, VIDEO PROFESIONAL, DE CLASE MUNDIAL El amor que Dios tiene es tan grande y profundo, es totalmente diferente La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes Amén Desde ahora, vamos a hacer procesión con nuestro patrón Santo Tomás Y también vamos a llevar a la Virgen María, ¿cierto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que viva nuestro Padre Santo Tomás. Que viva. Que viva. Que viva. pueblo Ingluga. Que viva. Que viva los caciques. Que viva. Que viva los mayordomos. Que viva. Que viva. Los alferes. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva. Andителя. Uncado de paz. Y viva el alma. Que viva. Al sur. Est executed. Apóstoles woe. ểuuez ciraicie la monola. Aquente, dice que en el mundo, vengan a llorar. Azteca. hintera. Potesileta. Los demandamientos procuro guardar, los demandamientos procuro guardar, de los más tormentos para no llorar, de los más tormentos para no llorar. Los demandamientos procuro guardar, de los más tormentos para no llorar, de los más tormentos para no llorar. Acá vamos a rezar por nuestra Madre Tierra, para que sea fértil y de mucha abundancia a los que respeten y cuiden su Madre Tierra. También pedimos por nuestro negocio, nuestro trabajo, para que Dios nos ayude. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ranzo y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Que viva nuestro Padre Santo Tomás. Que viva María. Que viva Pueblo Isluga. Que viva la Madre Tierra. Que viva los caciques. Que viva los alferes. Que viva los mayordomos. Que viva todo el pueblo. Que viva el Padre. Que viva. Ya avanzamos. Que viva el Padre, al Espíritu Santo. 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 Con sus rayos diamantinos, qué bellosa es el Señor. Con sus rayos diamantinos, alumbrando a todo el mundo. Y a sus hijos peregrinos, alumbrando a todo el mundo. Y a sus hijos peregrinos, y a sus hijos peregrinos. Todos te acompañaremos, en su linda protección. Todos te acompañaremos, en su linda protección. En andarte vaciaremos, por toda la población. En andarte vaciaremos, por toda la población. Y a sus hijos peregrinos, y a sus hijos peregrinos. Y a sus hijos peregrinos, y a sus hijos peregrinos. Sé tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Que viva nuestro Padre Santo Tomás. Que viva nuestra Madre Biblia María. Que viva el pueblo Isluga. Que viva, que viva los caciques. Que viva. Que viva los mayordomos. Que viva. Que viva los alferes. Que viva. Que viva todas las autoridades. Que viva. Que viva todos juntos. Que viva. Esperemos compañeros. Todos de buen corazón. Así lo ganaremos todos. De tu santa bendición. Así lo ganaremos todos. De tu santa bendición. De tu santa bendición. Que viva todas las autoridades. En la corrupción, en la corrupción, mandaremos a volar a volar. En la corrupción, en la corrupción, mandaremos a volar a volar. En la corrupción, mandaremos a volar. En la corrupción, mandaremos a volar. En la corrupción, en la corrupción, mandaremos a volar. En la corrupción, mandaremos a volar. En la corrupción, mandaremos a volar. ¡Vamos! En la corrupción, mandaremos a volar. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ¿tiene pata? Justa planta ya, ese ratito normal. Y dos, aún no se ha pasado. Hay una señora que me está llamando. Hay una señora que me está... La lembra de la gente en general se incrementa como una señora que me está llamando. Bueno, hay una señora que nos dejó la legislación en el rey. Se quer Done de 10m de maurezza y los repeticiones en los migrateos. Conciencia a los gmailes. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.